Amigos de Radio Emprendedor, ¿cómo están? Tengo aquí a nuestros primeros afortunados, más bien afortunado yo en estar transmitiendo con ellos. Son representantes del Museo del Café de Córdoba, finísimas personas, las acabo de ver, las acabo de conocer y en cuatro segundos ya me dieron ganas hasta de quedarme con ellos. Pero pues vamos a entrevistarlos, vamos a ver qué nos tienen de sorpresas, el por qué están aquí, el cómo están aquí y qué es lo que nos vienen ofreciendo. Mejor que ellos y mejor de viva voz que ellos, pues no se puede, definitivamente. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿A quiénes tengo por aquí? Díganme. ¿A quiénes tengo por aquí? Yo soy Israel Vázquez. Nadia Sili. José Ratlamboa. Fernanda Pulido. ¿Y todos venimos de? Córdoba. De Córdoba, Veracruz. Del Museo del Café. Córdoba, el Museo del Café. Cuéntenme, del Museo del Café, ¿qué es lo que ustedes hacen? Digo, no todos los museos son iguales, hasta dónde sé. ¿Qué es lo que ustedes hacen con el Museo del Café? Bueno, antes que todos platicarles que este Museo del Café pertenece al Honorable Ayuntamiento de Córdoba. Ahorita tenemos por primera vez una mujer presidenta, es la presidenta Leticia López Landero. Ella siempre ha apoyado este tipo de eventos para que nuestro bello Córdoba se pueda promocionar y a través de estas actividades la gente pueda conocer todos los lugares hermosos que tenemos en nuestra ciudad. Porque de verdad, para amar debemos de conocer las cosas y por eso estamos aquí para promocionar todo lo bello y hermoso que tenemos en nuestra ciudad. Y vaya que hay muchísimas cosas bellas y hermosas en Córdoba. Y díganme, ¿qué cosas bellas y hermosas tenemos en el stand? Claro que sí, el día de hoy en el stand del Museo del Café de Córdoba vamos a poder probar café de especialidad que se desarrolla a través de programas sociales que se generan a través del Museo del Café con productores de la zona rural de Córdoba. Entonces, el día de hoy vamos a poder probar el café de dos productores, de José Luis Muñoz y de Rubén Hernández. Son dos procesos distintos, ahorita lo vamos a poder probar, pero finalmente la idea y uno de los objetivos del Museo del Café es impulsar a todos estos pequeños productores para que tengan buenas prácticas agrícolas, que tengan buenos cultivos, que tengan buenos procesos, que tengan un puntaje alto en catación, que tengan un producto terminado, pero además a través de la Oficina de Turismo y de Cultura desarrollamos circuitos turísticos para que todos nuestros amigos que nos visitan en Córdoba, Veracruz, puedan visitar y conocer, como siempre decimos, a los actores principales de este producto que es el café. Entonces, esa es la invitación que tenemos para que vayan a Córdoba, que conozcan el Museo del Café, pero que además sepan que tenemos muchísimas opciones para poder conocer la zona rural de nuestro municipio. Tenemos 39 comunidades rurales, entonces es un gran privilegio el que nosotros tenemos en Córdoba, porque en distancias muy chiquititas tenemos distintos relieves, desde los 700 metros sobre el nivel del mar hasta los 1,750. Entonces, eso quiere decir que en distancias muy chiquititas, muy cortitas, tenemos distintos tipos de suelo, de clima, de flora, de fauna, distintos procesos que le podemos dar a nuestro grano. Entonces, ese es uno de los grandes privilegios que tenemos en nuestro municipio. Así que vamos a encontrar distintos perfiles de sabor, de aromas, y eso es lo rico, lo bonito del café de Córdoba. Y eso es lo que vamos a poder probar el día de hoy aquí en el Museo del Café. Oye, no, pues esto está más que de lujo. Díganme, ya los tengo a ustedes dos, ya los dos hablaron. ¿Cuál es el puesto que tienen aquí? ¿Qué cargo tienen? Ok, yo soy directora de Turismo y Cultura del Honorable Ayuntamiento de Córdoba. Modestamente. ¿Y? Yo soy Israel Vázquez y estamos en la Jefatura de Turismo. Modestamente también. Y ahora tenemos una personita más aquí con nosotros que como que de repente se me escondió y demás. Dime, ¿qué sorpresas nos esperan aquí? Y para complementar la información que nos acaban de dar, ¿qué podrías decirnos? Claro que sí. Bueno, Córdoba es un lugar lleno de cultura, de magia, de historia. Como pueden ver, y orgullosamente portando el traje de la cordobesa, aquí nosotros podemos ofrecerle diferentes tipos de lugares turísticos, ¿no? Uno de ellos es el Museo del Café. Es el que venimos promocionando el día de hoy. Ok, tenemos aquí a los compañeros baristas. Ellos van a poderles presentar diferentes tipos de métodos de extracción. Y como les comentaban hace ratito, el jefe de cultura, de turismo, perdón, tenemos más de 39 comunidades. Y en estas, la mayoría son productores cafetaleros. Es el producto estrella de nuestra ciudad. Órale, qué padre, qué bonito. ¿Y si me permiten grabar que estén haciendo algo nuestros baristas? Sí, claro. Veamos entonces cómo lo están haciendo. A ver, que me vayan platicando, por favor, para yo poder decirle a nuestro público. Bien, muy bien. ¿Qué tal, mis amigos? Bueno, acércate. Mira, el café que vamos a probar, o que te vas a probar ahorita, lo que estamos preparando es el de un productor. En este caso se llama Rubén Hernández. La marca que promueve el museo es la marca de café de autor o cafés diferenciados, que en este caso, bueno, es el nombre de la persona. Es un café de especialidad o un café de origen, en el cual, bueno, pues encontramos todos los datos como variedad, proceso, el tipo de tueste, los metros sobre el nivel del mar. La comunidad donde pertenece este productor, en este caso, que es de una comunidad que se llama La Palma, y 1,120 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es el café que vamos a probar ahorita. Ok. Cuéntame, ¿aquí qué estamos haciendo? Aquí, bueno, lo que estamos haciendo es pesar los gramos de café. En este caso voy a utilizar un ratio de 17.5 gramos por 2.85 de agua. En el método en el que vamos a hacer el café, bueno, es un método registrado, se llama Kemex. Y es un café amelado. En el método en el que vamos a hacer el café, bueno, es un café amelado. Y 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 es un café amelado. Nunca lo he probado. ¿Quieres probarlo? Sí, sí, sí. Sí, yo uso la pulpa como abono natural. Sí, antes la pulpa se usaba como abono natural y se tiraba. Ahora, ahorita puedes hacer esto, secarla. Y es un producto más que puedes vender. Y aparte es más caro porque sale menos el café. Es un café amelado. Entonces es un té, digamos. Es un té, es una infusión. ¿Tiene alguna propiedad o algo? ¿Tiene el mismo grado de cafeína? ¿Tiene café? No tiene el mismo grado. ¿No tiene cafeína? No tiene cafeína. ¿Quieres más? Gracias. Al ser la parte más chica del fluto, ya no tiene la característica de higroscopía, entonces no tiene cafeína. Tiene solamente esas partes de misilado, esos sabores de naranja, jamaica. Tiene hierro, vitamina C, vitamina E y más antioxidantes en el café. De hecho, esta pulpa también se usa para hacer harina. Se hacen galletas, pan y sirven para la nutrición. ¿Tiene algún producto de esta harina? No. Bueno, algo que también les hago la invitación para que conozcan el Museo del Café, está en la ciudad de Córdoba, en el Centro Histórico. Y también algo que nos hemos encargado de desarrollar, pues son las bebidas de mixología. Utilizando el café tostado, utilizando, por ejemplo, infusiones de pulpa o café verde, café sin tostar, para la elaboración de bebidas de coctelería. Gracias. 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 ¿Qué estamos haciendo? Bueno, lo primero que estamos haciendo es hacer una preinfusión. Hay que humectar un poco el café para que, bueno, al final de la extracción tengamos una bebida compleja o completa en sabor, no tengamos, tal vez, o también la filtración no sea tan rápida y en este caso, bueno, podamos tener todos los sabores o la mayor cantidad de sabores del café en casa. Espejadamente se tiene que hacer esa preinfusión. Posteriormente, bueno, vamos a ir haciendo el aceite de vertigo. Gracias. 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 Gracias ... 우 Córdoba, para que nos puedan contactar y darles toda la información. En Facebook es Museo del Café Córdoba, y ahí bueno, ahí se sube, bueno generalmente cuando hay visitas guiadas dentro del museo, se suben las fotografías, los eventos, porque también en el museo desarrollamos talleres de brubar, de captación, de mixología, el próximo es el 21 de septiembre, y va a ser sobre Cold Drip y Cold Brew, y en este caso es por medio de una empresa que se llama Infiltrado, estamos trabajando en conjunto, entonces vamos a desarrollar este taller próximamente. No, pues espero que la gente que nos esté escuchando llegue con ustedes, los conozca, digo, ya en persona, porque es muy fácil vernos en video, pero bueno, ya se llevan la información de los precios, ya se llevan la información de que este es el stand, y ya se llevan sus caras bien grabadas, para cuando vengan, vengan directos con ustedes, y díganme, algo más, algún punto de contacto o algo más que quieran compartirles a nuestros radioescuchas. Claro que sí, también que se comuniquen con nosotros a los teléfonos de la oficina, el 71-243-44, y 2-50-40, que son los teléfonos que nosotros estamos manejando en la oficina. Visiten Córdoba, hay muchos lugares bonitos por recorrer, los estamos esperando con los brazos abiertos. Y bueno, también invitarlos, Córdoba es una ciudad cultural llena de historia, y durante el año llevamos a cabo diversos festivales internacionales, en junio tuvimos el Festival Internacional de Jazz, en julio el Festival Internacional del Folclor, y bueno, ahorita precisamente del 26 al 31, el sábado es la clausura del Festival Internacional de Emilio Carballido. El día 2 de septiembre empieza un encuentro de Son Jarocho, Son Huasteco, Pandango, Huapango y Trovada, en noviembre tenemos un festival muy bonito de 5 días, dedicado al Día de Muertos, bueno, y en diciembre cerramos con el Festival de la Luz de la Navidad. Entonces, pues, no hay pretextos, todos los que nos están escuchando, vayan a Córdoba, es un hermoso lugar, y seguro se van a enamorar. Gracias. Definitivamente ya escucharon, se van a enamorar, definitivamente tienen toda la razón, y pues yo, con esta bella imagen de estas bellas mujeres, cierro aquí transmisión con ustedes por el momento, esperemos encontrar a alguien igual de interesante un poquito más enfrente, que yo creo que son todos, pero veamos quién realmente nos da el honor de las entrevistas como nos lo dieron ahorita. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por todo, y pues nos vemos pronto por acá. Gracias, muy amable. Hasta luego. ¿Qué hay detrás de esta bolsita? ¿Qué hay detrás de esta bolsita?